Dime cuánto tendré que aguantar, tu despedida me tiene muy mal a mí No, no encuentro alguna esperanza, como le explico a Dios, que quiero ser para ti No te vayas por favor, no te vayas por favor, no, escucha mi corazón Tú, yo sé que también me quieres, ya no seas orgullosa No, no, ya no seas orgullosa Por favor presta atención, porque en esta ocasión, hice un lado mi orgullo para hablar con el corazón Tal vez tengas razón, y esté muy mal la situación, si la culpa es mía te pido perdón Pelear es normal, pero tú y yo estamos mal, siempre buscando culpables sabiendo que estamos igual Con todo y discusiones esto es real, y pienso que es muy pronto como para buscarle un final No te vayas por favor, que no ves que no es lo mismo despertar y no respirar tu olor Hey, te prometo que estaremos mejor, y que saldremos de esta juntos como siempre mi amor No, no encuentro alguna esperanza, como le explico a Dios, que quiero ser para ti No te vayas por favor, no te vayas por favor, no, escucha mi corazón Yo sé que también me quieres, ya no seas orgullosa No, no, ya no seas orgullosa Todo esto me tiene mal, y sé que te sientes igual que yo Pero el orgullo no te deja analizar lo que pasó ¿Por qué te mientes diciendo que esto acabó? Si por más que digas que sí, tú y yo sabemos que no Dime cuánto más tendré que aguantar Los días no son lo mismo, me está matando esperar Tú eres mi vida sin dudar Nuestro camino es juntos, no hay por qué buscar otro lugar Sé que también me quieres y aquí te espero Pero esto pasa por poner a nuestro orgullo primero Amor, si tú no estás no muero Y si puedo vivir sin ti, pero sinceramente no quiero Dime cuánto tendré que aguantar Tu despedida Me tiene muy mal A mí Todo Directamente Desde V Es Adiós Genuine Para ti No te vayas por favor 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 Gracias.